qué pasa entrenadores cómo estáis soy el guirao y hoy os traigo un vídeo que acabo de ver y que me ha dejado con el hype por las nubes y que estoy alucinando es increíble y quiero compartirlo con vosotros pero antes de eso quiero pedirte que por favor si aún no te has suscrito al canal que lo hagas pulsando aquí abajo además recuerda que tienes habilitado ahora mismo un sorteo para que ganes un pase premium mira mi comentario fijado y participa porque luego te vas a arrepentir si no lo haces ahora sí vamos dentro con el vídeo y os voy contando todo lo referente al tema de zapdos venga antes de nada quiero poneros un poquito en contexto estaba tirado en el sofá revisando twitter viendo los tweets viendo vídeos de pokémon unite y me he encontrado con un tweet del chico y vi ya sabéis quién es ya sabéis que él tiene un entorno de test y puede hacer datamines y puede trastear y ver las tripas de pokémon unite y modificarlo a su antojo que haya utilizado a zapdos no es una gran novedad porque puede utilizar a cualquier pokémon del juego de hecho como estáis viendo ha utilizado a resigigas ha utilizado a rotom fijaros como también está utilizando a rotom para arriba y para abajo lo va moviendo va incluso atacando puede modificar el juego a su antojo puede hacer lo que absolutamente quiera fijaros también lo que ha hecho con charizard le ha metido la la ulti de blastois así que brutal también bueno la cuestión es la siguiente estaba revisando su twitter y me he quedado alucinado porque he visto este vídeo que estáis viendo ahora mismo de zapdos de hecho voy a poneros este vídeo en pantalla grande para que lo disfrutemos todos juntos venga vamos a darle al play y lo vemos y os cuento más no os vengáis arriba no os vengáis arriba que os conozco fijaros como ataca con zapdos de hecho a ver está utilizando las habilidades de gengar lo curioso de este tema mirar ahora ojito habéis visto lo que ha pasado os lo vuelvo a repetir ojito os lo vuelvo a repetir os lo voy a poner una vez más para que lo veamos y os cuento fijaros la particularidad de este pokémon es que tiene movimiento de anotación si os habéis fijado el pokémon ha tenido una animación para poder anotar las bolas en la base esto que quiere decir o que nos da intuir que tal vez a dos hubiese sido un pokémon elegible podríamos haber jugado con zapdos tal vez en algún momento llegaremos a utilizarlo esto sólo lo sabe pokémon unite y nosotros de momento tenemos que vivir del hype de este pedazo de vídeo del chico ivy también os digo una cosa para que tengáis en cuenta esto nos da rienda suelta a la imaginación y puede ser que nos deje una puerta abierta a la esperanza quién sabe si en el futuro podremos manejar legendarios en pokémon unite quién sabe si nos deparan grandes aventuras no lo sabemos así que solamente quiero decirte que si este vídeo te ha gustado debes suscribirte al canal pulsando por aquí recuerda ver mi siguiente vídeo de pokémon unite por aquí arriba y como no mi guía de pokémon unite aquí abajo si estás contento y feliz recuerda dejar tu super like escribir un comentario y dime si a ti también te gustaría manejar a zapdos o a otro legendario dime cuál es tu favorito y qué te ha parecido este vídeo